Hola, buenas noches, me llamo Mónica y estoy estudiando, estoy haciendo turismo, que no quiere decir que esté de viaje, sino que estoy estudiando, que para quien no lo sepa, sí, es una carrera y sí, se puede estudiar en Lyon, aunque no tenemos espicha. ¿Alguien sabe dónde está la facultad? No, en el campus, las ganas. La facultad, corrijo, la escuela, corrijo, el centro de turismo, que está situado en un segundo piso céntrico de Lyon. Un piso, una comunidad de vecinos en la que según entras, saben lo que están comiendo la de Lyon, si están a los niños del quinto, si el del tercero ha sacado el perri mientras ves como el de frente, cuelga la ropa en bolas. Sinceramente, yo es que no sé qué le pasa a este edificio, cada dos por tres está en obras. Cuando funciona la luz, el agua va a desembocar al baño. Cuando funciona el ascensor, el vecino del quinto está haciendo agujeros a la pared con un taladro. Cariñosamente le hemos llamado Chihuahua. Y si no, a la vecina del séptimo se le cansó, se cansó de ver el suelo y dijo, lo levanto, yo misma con un cincel. Pero a lo mejor, en serio, lo mejor es el director. Es un personaje especial. Este hombre hace sus veces de profesor de Derecho. Yo tampoco sé para qué lo estudiamos. Yo tampoco. Jamás olvidaré el día en el que estábamos todos los estudiantes, los seis, en magia corta. Porque otra cosa no, pero calor, con eso no estoy intentando decir que sea como físico, química, ¿eh? Y no, nada, nada.